La alegría y cosa buena, bala tu fuera, pa' alegría Macarena, eh Macarena, eh Macarena. Y aquí en el Parque Fundidora continúa ondeando la bandera de México. Por allá un grupo de entusiastas regiomontanos con mucho sentido nacionalista. La crítica especializada a todos los diarios de México, cuando hizo su presentación en el Premier, estuvieron de acuerdo en que poco a poco se fue echando al público a la bolsa, porque canta muy bien, comunica muy bien, tiene mucho sentimiento y una personalidad diferente. Hoy me complazco en presentarles en este escenario a la triunfadora de esta temporada en México, Mónica Naranjo. ¡Hola Monterrey! ¡Buenas noches! ¡¿Te dais frio?! ¡El amor colocada! Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.